Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándola Perú y Más Así empezamos con las novedades el día de hoy Janet Barbosa arremete contra Neil Berguara Durante el programa de América Hoy, Janet Barbosa confesó con la invitada Yolanda Medina Y dijo que el productor musical Neil Berguara debió invertir en Yolanda A lo que la cantante respondió que ella trabajó con él durante 14 años y nunca invirtió en ella Vamos a continuación las fuertes declaraciones de Janet Barbosa Porque se lo he dicho muchísimo tiempo atrás a Yolanda y también se lo he dicho a Neil Berguara En quien tendrías que haber invertido, Neil Berguara, para lanzarla como solista por la trayectoria Por el talento que tiene es en Yolanda Medina Te lo dije a ti Yolanda, te lo dije a él también Lamentablemente fueron 14 años que yo trabajé con él y él simplemente nunca puso los homosegurismo para decirme Porque no quería Yo creo que es un grave error, creo que es un grave error que él cometió como empresario Pero bueno, en fin, cada quien con sus cosas También hay que admitir, Neil Berguara Que cuando se encontró con Cristian, tú también ganaste Porque también veía que se paseaba por todos los canales Y Pamela se convirtió a eso Yo Pamela no iba a los eventos, Yolanda Yo Pamela no iba a los eventos, eso me consta O sea, cuando Neil Berguara vendía a Almabella Cuando Pamela estaba con Cristian Pamela es verdad que decidió emprender Decidió emprender el camino junto a su pareja Pero lo que sí es verdad Neil Berguara ayer dijo clarísimo que él ya no tenía un contrato para que Pamela Franco siga en Almabella O sea, no, era para que Pamela Franco haga su gran lanzamiento como solista y animadora de televisión Sí lo cumplió Pamela terminó animando un programa con Cristian que luego lo levantaron Si uno invierte tanto en un artista es porque sabe que le va a dar rendimiento Porque nadie invierte al vacío Pero en el tiempo Pero también nadie invierte sin contrato, creo yo, ¿no? Obviamente ¿Y ustedes qué opinan ante estas fuertes declaraciones de Janet Barbosa? ¿Realmente Neil Berguara no quería invertir en Yolanda Medina? ¿Por qué? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye